El tema 9 es el tema que se dedica y con el que se inicia el bloque, la unidad didáctica 3 dedicada al estudio de las garantías de los derechos. Concretamente en este tema vamos a hacer una referencia a los rasgos generales de este sistema de protección, una valoración general de cómo es este sistema, nos referiremos a las garantías llamadas genéricas, garantías básicas y luego nos ceñiremos a las garantías extrajudiciales y concretamente para hablar de la figura del defensor del pueblo. Respecto a los rasgos generales hay que decir que se habla de garantías constitucionales en general desde una doble acepción o desde un doble punto de vista. Desde un punto de vista amplio las garantías de los derechos son en realidad cualquier tipo de principio, cualquier tipo de institución, cualquier tipo de situación que sirva para garantizar la libertad humana, esto es un concepto evidentemente muy amplio o excesivamente amplio. Y desde un punto de vista estricto tenemos que aludir propiamente a las garantías de los derechos que se deben diferenciar de los derechos en sí, aunque ya veremos que hay derechos que conllevan una garantía, por ejemplo el habeas corpus, el derecho de habeas corpus es un derecho que dentro de sí conlleva una garantía, un procedimiento para la libertad personal, solo iremos viendo puntualmente y caso por caso. Hacemos una breve referencia a la evolución de las garantías constitucionales, de alguna forma retomamos conceptos históricos que ya vimos en su momento y vamos a recordar ahora aquí que en el Estado liberal con la revolución francesa, la revolución norteamericana, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, ya se plasmó esa idea de que quizá los derechos no necesitaban ni siquiera de garantías, es decir, como los derechos son previos al Estado y este es el planteamiento de los revolucionarios norteamericanos, como son previos al Estado es suficiente con que exista una división de poderes y con que el Estado no se entrometa en los asuntos de la sociedad. Con la crisis del Estado liberal evidentemente se reforzará esa idea de que hay que buscar y hay que explicitar, hay que hacer manifiestas las garantías de los derechos y eso se hace un poco con una doble finalidad o con un doble objetivo, si lo vemos desde un punto de vista progresista podríamos decir que las garantías servirían para asegurar las conquistas que se alcanzan en la propia revolución, si lo miramos sin embargo desde una perspectiva conservadora, las garantías lo que no sirven es para impedir que los nuevos retos, que las nuevas clases transformen los derechos clásicos y los puedan llegar a desfigurar. En cualquier caso el concepto de garantía constitucional siempre es un concepto de garantía de los derechos, siempre es un concepto que emerge, que surge de forma manifiesta cuando hay algún momento de crisis, por ejemplo en los periodos de entreguerras, por ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial o en los periodos más recientes en los que podemos observar que existe una cierta crisis económica o una cierta crisis sistémica, ya no incluso sólo económica. Los requisitos para la efectividad de los derechos no es tan sólo sin embargo en que haya garantías o procedimientos para proteger esos derechos, como estamos viendo por ejemplo en la actualidad, además de esas garantías, además de existir procedimientos, además de existir instituciones, es importante también que acompañen a la efectividad de los derechos el propio contexto social, económico, cultural y político. Y si hablamos de la clasificación podríamos aludir a las garantías principales, digamos que son las garantías más fuertes, las garantías más sólidas, que son siempre las que se dan delante de los tribunales de justicia, que son las llamadas garantías judiciales. Pero luego encontramos también toda una serie de garantías extrajudiciales o garantías genéricas que en realidad son un complemento, aunque no por ello son menos importantes, como veremos, sobre todo cuando es compleja la sociedad, no son menos importantes que la labor que llevan a cabo los tribunales de justicia. Respecto a las garantías en las comunidades autónomas, y tenemos que hablar, y de esto ya lo hemos mencionado en algún momento cuando hablábamos de la posible existencia de los derechos en las comunidades autónomas, también en los estatutos de autonomía observamos que se ha hecho una mención explícita en esos estatutos de la última oleada, los estatutos que se aprueban desde el año 2006 en adelante, se hace referencia también a garantías, ya no sólo a concretar derechos, y hay que decir que lo que se hace, por una parte, es a veces reiterar lo que dice la constitución española respecto a las garantías, garantías que son las que vamos a ver a continuación, las constitucionales, las que hay en la constitución, se hace una mención específica a la tutela de esos derechos en los estatutos de autonomía por las instituciones propias de las comunidades autónomas, como es el defensor del pueblo autonómico, y luego hay que decir que en los estatutos de autonomía lo que se intenta, de alguna forma, si recordamos aquello de la clasificación de los derechos, es darle una mayor eficacia a los principios rectores que aparecen en la constitución, convirtiéndolos en derechos dentro de los estatutos de autonomía. Respecto a las garantías genéricas, a la primera a la que vamos a hacer referencia, es a la llamada aplicación directa y reserva de ley, y ahí tenemos que centrarnos en el artículo 53 de la constitución española, que es nuestro punto de referencia cuando hablamos siempre de todo el sistema de protección de los derechos. Se alude en ese sentido a un pequeño problema y es así tenemos una doble protección, y si solo son, sería la pregunta clave, si solo son derechos fundamentales, esta es la clave, esta es una de las cuestiones que siempre emerge cuando tú ves el artículo 53, si solo son derechos fundamentales los que están protegidos mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o no es el recurso de amparo constitucional lo que define a un derecho como fundamental. Podemos anticipar que no es la defensa ante el Tribunal Constitucional lo que define la fundamentalidad de un derecho. Lo que pensamos más bien, y esto suele ser reiterado dentro de la doctrina, es que lo que convierte a un derecho fundamental como fundamental, o lo que lo hace fundamental, es que sea indisponible frente a los poderes públicos y sobre todo frente al legislador, como veremos ahora cuando vayamos analizando las distintas garantías genéricas, en puntos siguientes. Hay que hacer referencia en tal sentido a dos aspectos, cuando hablamos de la aplicación directa y de la reserva de ley, concretamos más. La primera es lo que se llama la vinculación a los poderes públicos, esta es la primera mención que aparece en el artículo 53, y eso nos lleva a preguntarnos si lo que hace el artículo 53 no es sino reiterar la misma vinculación o una vinculación parecida a la que encontramos en el 9.1 que dice también que la Constitución vincula, vincula, es decir, hay una reiteración, hay una repetición, o tiene algún sentido esa nueva vinculación a los poderes públicos a la que se refiere el artículo 53. Bueno, la doctrina suele justificar esta nueva mención a la vinculación de los derechos a los poderes públicos, primero señalando que el título primero tiene un especial significado, que es el núcleo de la Constitución y ese núcleo, ese plusvalor que tiene el catálogo de derechos, lo reconoce y lo dice claramente, concretamente ese precepto que tenemos ahí, que es el artículo pórtico, así se le llama del título primero, que es el artículo 10 de la Constitución. Fijémonos que lo que hace en segundo lugar el artículo 53 es reiterarlo pero solo menciona los poderes públicos, con lo cual lo que entendemos es que está intentando enfatizar esa vinculación de los derechos hacia los poderes, porque son un freno muy claro y muy manifiesto frente a los poderes públicos. Y luego hay que decir, no obstante, un matiz y es que la vinculación de todo ese título primero es distinta, es una, digamos que tiene una intensidad diferente según el tipo de derechos, se suele decir que el capítulo segundo da o consigue una vinculación directa e inmediata, como veremos, y sin embargo el capítulo tercero que recordemos es donde están los principios rectores, lo que nos da es una vinculación indirecta, es decir, ¿por qué se vincula indirectamente? Porque esos principios lo que tienen que hacer es informar la legislación, la práctica de los tribunales y la actuación de los poderes públicos, por lo tanto la vinculación es indirecta porque se hace a través de esa actividad mediadora. El segundo aspecto se refiere a la aplicación directa y a la reserva de ley. Fijémonos, la aplicación directa, y esto es, de alguna forma reiteramos algo que también habíamos proclamado, no se predica de los principios rectores del capítulo tercero, y la tradición histórica de esa aplicación directa la encontramos precisamente en el Estado liberal. Recordemos, ahí se decía que los derechos naturales son ilegislables, no se querían poner en manos del poder, tenían que ser un freno al poder, pero no depositarlos en el poder mismo. Y un proyecto de constitución española que no llegó a entrar en vigor, el proyecto de la constitución del año 1873, también venía a proclamar esa aplicación directa y ese carácter ilegislable de los derechos. ¿Cuál es el significado de esa aplicación directa? ¿Qué queremos decir cuando decimos que los derechos se aplican directamente? Lo que queremos decir es que no necesitamos un desarrollo legislativo, lo cual no impide el desarrollo legislativo, pero no es necesario ese desarrollo para que los derechos sean aplicados y sean tutelados por los poderes públicos, es decir, la ciudadanía puede acceder directamente a un tribunal alegando un derecho que esté en la constitución, aunque no haya una ley que lo desarrolle. Tal y como señala a continuación, eso no impide o no prohíbe que los derechos se puedan legislar. De hecho, se hace mención a continuación a la posibilidad de desarrollarse por ley, pero esto se concibe más bien como una garantía si alguien tiene que desarrollar el derecho, aunque este derecho se aplica directamente desde la constitución misma, pero si algún poder público lo tiene que desarrollar y le tiene que dar forma, ese tiene que ser el legislador a través de esa institución que conocemos y que es la llamada reserva de ley. Evidentemente ponemos de manifiesto que con la regulación siempre podemos correr un cierto riesgo de restricción del derecho que tiene que ser frenado por el Tribunal Constitucional y que como veremos a continuación no significa de todos modos una carta en blanco al legislador para que regule como quiera el propio derecho fundamental. Ahora lo veremos. Una breve mención a la tipología, ¿cuántos tipos de reservas de ley encontramos? Sabemos que hay una reserva absoluta para la sección primera del capítulo segundo, una reserva por ley orgánica, por eso es reserva absoluta y una reserva relativa para la sección segunda del capítulo segundo, donde está prohibida, como en el caso anterior, como es lógico, la delegación legislativa, pero donde es bastante probable que un decreto ley no pueda de alguna forma afectar a esos derechos constitucionales. La doctrina constitucional sobre el tema de la reserva de ley se ha pronunciado en esa sentencia de 16 de noviembre del año 1981 donde ha señalado que se trata de respetar los límites constitucionales, cuando se establece esa reserva de ley se trata de salvaguardar esos límites teniendo en cuenta que se puede incidir, que puede incidirse en el sistema económico, que después el poder central, un poco perfilando esa reserva, es quien tiene una misión especial o específica, que es la de garantizar esto que pone aquí, las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos. Esto es de alguna forma también esta reserva de ley una consecuencia de considerar que la constitución es la norma suprema y también debemos tener en cuenta en esa reserva de ley, en esa necesidad de que sea el legislador el que dé forma a los derechos, que los derechos no son sólo derechos de defensa, de derechos donde el Estado no se intromete, sino que nos hace falta en muy buena medida y muchas veces que el poder público, el legislador intervenga para garantizar unas ciertas prestaciones. La reserva de ley por lo tanto se tiene que ver desde este punto de vista, desde la necesidad de garantizar esa defensa frente al Estado, pero también de proveer determinadas prestaciones para que los derechos sean reales y sean efectivos. ¿Cuál es la posición del legislador de los derechos? Bueno, ¿cuál es su margen de maniobra? Por decirlo de alguna forma, yo he adelantado con anterioridad que nunca la posición del legislador por pura lógica puede ser una carta en blanco y eso la propia constitución y la propia doctrina se encargan de perfilarlo. El límite, uno de los primeros límites del que hablaremos a continuación es precisamente que el legislador no puede regular todo el derecho como considere o como que le convenga, sino que tiene que respetar eso que se llama el contenido esencial del derecho, eso es ilegislable, luego veremos qué es o cómo interpretamos el contenido esencial de un derecho. Luego cuando el legislador legisla y esto lo podremos ver también cuando empecemos a partir del tema 13, los derechos fundamentales en particular, también tiene un límite en determinados principios interpretativos que ya vimos en su momento, tiene que legislar de forma proporcional y utilizando la ponderación. Y luego es importante de todas maneras señalar que para que esos derechos sean efectivos o para que esos derechos sean reales, en muchas ocasiones necesitan efectivamente la configuración legal, necesitamos darle un desarrollo o necesitamos crear las condiciones para que esos derechos se puedan ejercitar y por eso se llaman derechos de configuración legal. Hay que habilitar también al legislador y las formas posibles son muy diversas, ahora solo nos señalaremos las tres más relevantes, el legislador lo que hace o lo que le está habilitando la constitución, esa que delimite cuál es el contenido del derecho, le permite también la constitución que establezca de qué forma cuando lo legisla, cuando legisla un derecho establecer la protección y también le permite crear una serie de límites externos a los propios derechos que esté regulando. Como yo anticipaba con anterioridad hay una diferenciación de reserva que ahora señalo más en particular, recordemos la reserva es de ley orgánica para esa sección primera, para lo que es estrictamente el núcleo duro de derechos fundamentales y en ese sentido el Tribunal Constitucional ha interpretado que lo que tiene que regular ese legislador orgánico es lo indispensable, lo que sea mínimo para desarrollar el derecho fundamental. En segundo lugar cuando la reserva es de ley ordinaria que repito y reitero son los derechos de la sección segunda, bajamos el nivel de garantías, lo que dice el Tribunal Constitucional es que tiene que regularse su ejercicio y lo que hace el legislador es una habilitación complementaria, una regulación complementaria y luego hay que señalar dentro de la reserva y esto es importante que el legislador no puede subdelegar o no puede delegar la reserva que tiene hecha a favor de sí, no se puede desapoderar al legislador quitándole la facultad de regular un derecho fundamental y dándosela por ejemplo al gobierno para que regule un derecho fundamental mediante decreto. La garantía es muy clara, el legislador es quien tiene la posición clave para regular un derecho. Respecto a las comunidades autónomas y con ello reitero también o de alguna forma venimos a incidir en aquel epígrafe cuando decíamos si las comunidades autónomas pueden regular derechos o no, esto de alguna forma es la continuidad de aquello, las comunidades autónomas pueden decíamos en su momento incidir y pueden regular derechos sobre todo a partir, recordemos, de la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, la sentencia 31 barra 2010 donde el tribunal es favorable a que puedan existir derechos estatutarios diciendo que es algo distinto a los derechos fundamentales y ahora volvemos a recordar esa cuestión para ver cuáles son los límites que tienen las comunidades autónomas cuando regulan los derechos, tienen que respetar la reserva de ley orgánica, no pueden regular un derecho fundamental de los que tienen reserva de ley orgánica, evidentemente la segunda premisa es básica, solo pueden desarrollar derechos en aquello en lo que tienen competencias, si no tienen competencias no pueden regular un derecho y luego respecto a aquellos derechos que como hemos señalado ahora en la Constitución tienen reserva de ley ordinaria, el Tribunal Constitucional ha admitido que puede una comunidad autónoma también regular esos derechos siempre teniendo en cuenta que quien regula los elementos esenciales de ese derecho que garantizan las condiciones básicas de los derechos de los españoles en todo el territorio es el Estado, por lo tanto que tienen que respetar los temas de titularidad, garantía, límites, uniformidad y esas condiciones básicas de tal manera que el resto, todo lo que no sea ese bloque que corresponde al Estado podrá ser regulado por una comunidad autónoma, evidentemente las dificultades vienen sobre el caso concreto porque hay que delimitar en qué medida una comunidad autónoma se está extralimitando o no y está incidiendo en algo que le debería corresponder al Estado, pero este es el marco teórico básico o mínimo. Una última cuestión muy importante es eso que se llama la DRIVIRCUN, lo vimos también o lo mencioné también en su momento y que ahora está relacionado con las garantías genéricas esto que se llama la eficacia horizontal de los derechos, nos preguntamos, es la pregunta que nos hacemos es si los derechos también vinculan a los particulares, fijémonos como el artículo 53 se centra en decir que vinculan a los poderes públicos y no menciona a los particulares pero hay que hacer una interpretación armónica, una interpretación integral de la Constitución y si combinamos el 9-1 de la Constitución que dice que la Constitución vincula a los poderes públicos y a la ciudadanía, además le sumamos el 9-2 que nos dice que los derechos tienen que ser reales y efectivos y le sumamos la configuración de nuestro Estado como un Estado social tendremos que admitir y decir rotundamente que efectivamente los derechos no se tienen solo frente al poder sino también entre particulares, frente a una empresa, frente a un medio de comunicación, etc. Hay un pequeño problema, hay un pequeño pero solventado por el Tribunal Constitucional por lo tanto ha dejado de ser un problema, hay un pequeño problema procesal y es que fijémonos la configuración del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional según y como está establecida en su propia ley, en la ley orgánica del Tribunal Constitucional ese recurso de amparo solo se puede presentar cuando la vulneración la ha provocado un poder público pero no un particular, es decir, no cabría una demanda ante el Tribunal Constitucional cuando el que vulnera es una empresa privada, por ejemplo. Eso es con el tenor literal de la ley orgánica del Tribunal Constitucional en la mano, lo dice muy claramente, solo procede el recurso de amparo contra vulneraciones provocadas por poderes públicos. Ahora bien, en la práctica y además desde época muy temprana, desde los primeros años en los que empieza a trabajar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha admitido de facto, de hecho, que le lleguen recursos de amparo cuando la vulneración está provocada por una persona privada, por un particular y lo ha hecho con un artificio jurídico, con una estrategia jurídica, concretamente a través, y ahí lo tenemos explicitado, a través del artículo 24 de la Constitución. Es decir, el Tribunal entiende que el particular puede impugnar una vulneración de un derecho provocada por un particular ante los tribunales y si los tribunales no tutelan esa vulneración provocada por una empresa, por un particular, se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional alegando que el tribunal, la última sentencia, ha lesionado el artículo 24 de la Constitución por no haber amparado, por no haberme amparado frente a la lesión provocada por esa empresa o por ese particular. Fijémonos, es una vía indirecta y además es una vía que ha llevado a señalar que razonablemente, coherentemente se ha llegado a la mejor solución posible, lo cual evidentemente en la práctica ha significado que los amparos ante el Tribunal Constitucional se han multiplicado por muchos números. Una última cuestión que la dejaremos abierta y que iremos solventando conforme hablemos de los derechos fundamentales en particular es si los particulares están vinculados por los derechos de forma distinta al poder público la igualdad vincula de forma distinta a una empresa que a un parlamento por ejemplo en una composición paritaria de sus órganos de toma de decisiones bueno pues esta es una pregunta compleja evidentemente quizá las estrategias para actuar o para hacer reales los derechos tienen que ser distintas pero en cualquier caso hay que superar la idea de que frente a los particulares no existe una vinculación de los derechos porque los valores, los principios y los derechos constitucionales impregnan toda la realidad social por lo tanto hay que superar la idea de que los particulares son vinculados de forma distinta o de forma aminorada y que efectivamente esa vinculación debe existir ya digo que otra cosa son las estrategias concretas que podamos desarrollar Segunda garantía genérica, lo que yo he anticipado con anterioridad el llamado contenido esencial de los derechos dice el artículo 53 que es nuestro precepto de referencia, nuestro punto clave que el desarrollo de los derechos podrá hacerse por ley, si se hace tendrá que ser por ley pero que cuando se haga, cuando se desarrollen esos derechos tiene que respetarse dice el contenido esencial del derecho lo cual es una garantía más para el ejercicio de los derechos fundamentales, no deja de ser una manera de sustraer cierta parte de los derechos, cierto contenido que está en la constitución sustraérselo al legislador para que no lo manipule de alguna forma y no desvirtúe de contenido o de sentido a ese derecho fundamental Es un concepto de influencia alemana, clara, influencia de la constitución alemana es lo que se llama un concepto jurídico indeterminado que no significa que no pueda ser determinable sí que lo es, es decir, tiene un significado concreto como veremos a continuación y es un claro límite frente a los poderes constituidos un límite es un núcleo que se deduce como veremos a continuación de la propia constitución y que es un freno a la capacidad manipulativa que tienen los poderes públicos de los derechos porque al fin y al cabo son los poderes públicos los que hacen realidad de alguna manera los derechos cuando los regulan o cuando generan todas las prestaciones que les hagan falta los derechos para que estos sean una realidad Aquí tenemos el concepto, ¿qué es el contenido esencial? Por propia lógica, si miramos el tenor literal de esta frase podríamos hablar de ese reducto último, de esa sustancia, de ese núcleo del derecho que si lo quitamos, si nos desprendemos de él digamos que el derecho deja de ser aquello que quiso el constituyente que fuera esta sería la doctrina alemana en general El Tribunal Constitucional Español siguiendo la influencia del Tribunal Constitucional Alemán en esa sentencia de 8 de abril de 1981 vino a concretar qué es eso del contenido esencial y dijo que había dos vías o había dos formas de descubrir lo que es la yema por decirlo de alguna forma de ese derecho fundamental, ese contenido esencial dice acá hay dos vías y que pudimos utilizar estas dos vías, estas dos interpretaciones simultáneamente para descubrir cuando el legislador está respetando o no está respetando el contenido esencial si no lo respeta la regulación legislativa que está desarrollando es contraria a la Constitución por lo tanto la norma sería inconstitucional Primera forma de descubrir lo que es el contenido esencial dice el contenido esencial es ese concepto abstracto, ese tipo abstracto que tenemos del derecho y que preexiste o sea que está en la conciencia de la sociedad y del poder público al momento legislativo es decir hablaríamos de todas aquellas facultades, todas aquellas posibilidades de actuación que hacen que el derecho se reconozca como tal, el tipo preexistente que diríamos que está en la mente de la sociedad y la segunda vía que encuentra el Tribunal Constitucional para descubrir lo que es el contenido esencial es ese concepto de lo que es el interés jurídicamente protegido es decir la parte del derecho necesaria para que el interés que está protegido y que da vida al derecho sea real y efectivamente protegido, es decir si le quito esa palabra el derecho pierde su peculiaridad y deja de ser tal derecho con posterioridad pondré un ejemplo y debatiremos sobre esta cuestión para que se vea claramente lo haremos con un caso concreto Evidentemente el tema del contenido esencial nos vuelve a reconducir a una de las cuestiones de las que hablábamos que era la garantía institucional, la garantía de determinadas instituciones y aquí el Tribunal Constitucional lo que viene a señalar es que de alguna forma el contenido esencial es el núcleo de un derecho fundamental estaría conectado con la necesidad de proteger ciertas instituciones ¿Cómo es el carácter de ese contenido esencial? se pregunta además el Tribunal Constitucional bueno pues podemos verlo de una forma absoluta de tal manera que el contenido serviría para garantizarlo y sería una forma de limitar que se transforme el derecho que no cambie nunca el derecho pero hay otra manera de ver el contenido esencial de una forma más bien relativa de tal manera que el contenido esencial serviría para tutelar el derecho pero permitiría que el derecho se pudiera ir transformando esto que quiero decir en definitiva pues que el contenido esencial es recomendable desde este segundo punto de vista que no sea algo estático o algo absoluto permanente en el tiempo para evitar la petrificación del ordenamiento es decir, el Tribunal Constitucional puede ser muy rígido y puede convertir el núcleo esencial en un límite absoluto frente a cualquier transformación del derecho o puede con giros jurisprudenciales incluso llevar a cabo una interpretación relativa y conseguir que el núcleo esencial del derecho vaya transformándose incluso a lo largo del tiempo con esto llegamos a las garantías extrajudiciales y nos vamos a centrar aunque voy a hacer referencia a algunas otras instituciones que se estudian por otro lado o ya las hemos estudiado incluso pero nos vamos a centrar en la figura del defensor del pueblo cuando hablamos de garantías extrajudiciales o también se las llama garantías institucionales estamos hablando de determinadas instituciones estatales fuera de las clásicas lógicamente porque es obvio que el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial son garantías institucionales también pero fuera de esa división de ese núcleo de la división de poderes hay determinadas instituciones orientadas de alguna forma a la defensa de los derechos bien por su naturaleza o bien porque la constitución les ofrece y les da esa misión hablamos de la monarquía no hace falta recordarlo ahora del ministerio fiscal las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado son instituciones de garantía de los derechos y en particular de la libertad personal lógicamente y la última es el defensor del pueblo en la que nos vamos a centrar El defensor del pueblo fijémonos está en el artículo 54 después del precepto que venimos analizando y que seguiremos analizando es una institución novedosa es una institución singular si tenemos que hablar un poco de sus orígenes por saber, por situarla de alguna forma en el derecho comparado bueno pues se trata de una figura que aparece en los países escandinavos se le suele denominar ombudsman es la denominación que a veces oímos también en otros contextos y aparece concretamente en los países escandinavos por una razón muy concreta porque el gobierno y el parlamento no tenían el control de la administración existía digamos una separación mucho más tajante de la que existe en la administración y en el gobierno en el sistema propio singular continental y por lo tanto el ombudsman nace como una institución delegada del parlamento y esa es la configuración que hemos adoptado nosotros es una institución también nuestro defensor del pueblo delegado por el parlamento para paliar las deficiencias del control parlamentario para que pudiera incidir en el control de la administración es una figura que después se ha extendido a otros países ¿por qué viene justificado? viene justificado por esa explicación que hemos dado respecto a los países escandinavos de ser un delegado parlamentario para reforzar el control parlamentario sobre la administración y precisamente por ello su misión básica y así sigue siendo en la actualidad en nuestra configuración por ejemplo es la de vigilar y la de inspeccionar la actividad administrativa concretamente lo que hace un defensor del pueblo un ombudsman es verificar controlar toda esa actividad de la administración que pueda lesionar cualquiera de los derechos del título primero su habilitación es muy amplia todos los derechos del título primero evidentemente esto se ha visto afectado también por nuestro modelo territorial volvemos otra vez a lo que señalábamos lo que señalábamos con anterioridad las comunidades autónomas han asumido muchísimas competencias recordemos que tenemos uno de los países más descentralizados competencialmente del mundo y eso hace que hayan cobrado cierto protagonismo también los llamados defensores autonómicos es problemático en cierta manera en cierto modo aludir precisamente a esas relaciones del defensor estatal con los defensores autonómicos se ha aludido a una relación de jerarquía entre ambos pero en cualquier caso la sentencia 31 barra 2010 la que referida al estatuto de Cataluña ha venido a verificar el papel de los defensores autonómicos aludiendo a que ambos tutelan servirían para tutelar todos los derechos tanto de la constitución como de los estatutos de autonomía y quizá la última cuestión a la que tenemos que referirnos y ahora cuando veamos sus potestades entenderemos también lo de la efectividad de un defensor del pueblo estatal o autonómico es así en cierta forma es una institución efectiva si verdaderamente está tutelando y tiene verdadera capacidad de maniobra sobre la actividad administrativa que lesiona derechos para que sea una institución efectiva lo adelantamos ya no puede ser un mero lugar de presentación de quejas sino que tiene que haber toda una actividad después posterior que sea incisiva sobre la verificación de la actividad de la administración y sobre todo lo que hace falta es que estas instituciones tengan una auténtica autóritas es decir que la actividad que la administración se vea ciertamente presionada por las memorias por las recomendaciones por los mensajes que los defensores del pueblo estatal y autonómicos lanzan a las administraciones cuando lesionan derechos pero veamos su perfil más concreto esta es la regulación ley orgánica del año 1981 modificación en el 1992 cuando se crea una comisión congreso-senado de relaciones con el defensor del pueblo y su propio reglamento por acuerdo del año 1983 hay que aludir dentro de esta regulación para situar nuestro modelo en derecho comparado a dos vertientes de defensorías del pueblo está el modelo sueco que va a ser el que adoptará el que se adoptará en España que es de nombramiento por el parlamento que tiene un amplio poder fiscalizador que actúa de oficio o bien a instancia de parte y que permite el acceso directo de la ciudadanía efectivamente ese es el modelo que adopta la constitución del 78 y luego está el modelo anglo-francés que es de nombramiento ejecutivo que su poder fiscalizador es menor que no actúa de oficio sino a instancia de parte lo cual es lógico porque viene su nombramiento es por el ejecutivo y es donde la ciudadanía tiene sin embargo difícil acceso naturaleza jurídica de qué institución estamos hablando o cuál es su perfil la propia constitución en el artículo 54 lo define de esta forma como alto comisionado de las cortes generales un órgano de nombramiento parlamentario lo cual nos hace preguntarnos siempre como hacemos incluso también con otras instituciones si es una institución independiente o no lo es o si está politizada o no lo está hay que decir y ese es el marco teórico en el que deben moverse ese es el espíritu de la norma en el que se tiene que mover la institución que la dependencia se tiene solo al inicio en el nombramiento pero que en su actuación y así debe ser actúa o debe actuar con independencia tiene es verdad algún cierto vínculo pero que no debería ser un obstáculo para su independencia el vínculo en realidad es la dependencia presupuestaria y la obligación de presentar una memoria anual con todas las actividades desarrolladas ante el propio parlamento pero luego lo que nos importa en sus funciones habría que señalar que es una institución independiente por esas funciones y que se le ha definido y esta sería la clave en otra de las frases que define muy bien al defensor del pueblo como una magistratura de opinión y de influencia y se dice esto que es una magistratura de opinión y de influencia porque como veremos ahora a continuación es una institución con una cierta potesta reducida pero con una notable autoritas su nombramiento es por las cortes la propuesta la hace esa comisión mixta congreso y senado por mayoría simple se debe aprobar por los plenos por mayoría cualificada como otras instituciones por tres quintas partes y si no hay acuerdo la comisión mixta tiene que hacer nuevas propuestas y entonces aquí se ve la posición asimétrica de las dos cámaras haría falta una de nuevo mayoría cualificada por tres quintas partes en el congreso pero bastaría la mayoría simple en el senado respecto a su estatuto jurídico hay que señalar que el defensor del pueblo puede tener adjuntos pero esos adjuntos son nombrados por el defensor del pueblo previa conformidad pero no forman parte de la institución en sí el defensor del pueblo en realidad es un órgano unipersonal respecto al informe anual al que yo me refería con anterioridad no debe servir para ejercer un control político sobre el defensor del pueblo no se presenta con esa finalidad aunque sí que es cierto que puede conllevar en un debate que incluso es enriquecedor un cierto pronunciamiento es posible que se pronuncie en las cortes generales sobre esa memoria sobre ese informe anual y respecto a sus funciones recordamos lo que ya dijimos que es una magistratura de opinión y de influencia que tiene una doble misión se ha dicho de ella controla la administración pero protege a los derechos y ahí parece que existe como una dicotomía que es lo que le corresponde que prevalece el control o la protección de los derechos bueno pues del artículo 54 es una interpretación son ambas dos interpretaciones se podría extraer que el control de la administración tiene carácter instrumental en relación con la defensa de los derechos es decir que el elemento que pesa es la defensa de los derechos pero si miramos el artículo 9.1 de la ley orgánica parece que el control de la administración tiene un cierto carácter sustantivo y respecto al procedimiento unas ciertas previsiones muy sencillas ya lo he adelantado puede actuar de oficio puede actuar a instancia de parte funciona a través de la presentación de quejas por personas naturales por personas jurídicas que deben invocar un interés legítimo pueden admitir a trámite pero entonces tendrá que motivarlo y deberá decir cuáles son las vías para poder tutelar esos derechos y si admite a trámite entonces es cuando inicia propiamente el procedimiento característico de la defensoría del pueblo investigar aprobar una resolución que transmite al órgano que está lesionando un derecho con obligación de la administración de prestar auxilio esta es la regulación que aparece en la ley del defensor del pueblo la administración está obligada a colaborar el defensor del pueblo puede comprobar datos de la administración puede examinar tiene estas potestades reconocidas examinar expedientes y evidentemente la obstaculización de la actividad del defensor del pueblo podría dar lugar a un delito de desobediencia ¿qué instrumentos tiene de actuación? fijémonos que a lo mejor nos queda la sensación de que no son propiamente un ejercicio de potestas que es lo que yo decía con anterioridad los instrumentos que tienen son los de sugerir modificar anular actos o acuerdos puede hacer recomendaciones y advertencias y en esta última en este último mecanismo en el tercero es donde está quizá la potestas más fuerte del defensor del pueblo porque como sabemos perfectamente puede presentar recursos de inconstitucionalidad y puede presentar recursos de amparo ante el tribunal constitucional en la práctica reitero la idea es una institución con más autóritas prestigio influencia lo cual depende mucho de cada defensor del pueblo de la circunstancia de cada momento histórico y de muchos otros factores tienen más autóritas que potestas tiene ya una experiencia acumulada que es reconocida es una institución ciertamente consolidada en las comunidades autónomas se dice de ella que ha servido para transformar la administración y bueno lo que sí que ha habido son ciertos problemas del defensor del pueblo con las instituciones autonómicas porque precisamente se fue uno de los tantos motivos de impugnación del estatuto de autonomía de Cataluña pensar que el estatuto de autonomía de Cataluña estaba invadiendo competencias del defensor del pueblo